pantallas individuales amplios asientos reclinables con descansa piernas conexiones eléctricas sanitario esto es algo de lo que te ofrece es mail bus el nuevo servicio para que viajes entre ciudad de méxico jalapa y veracruz si quieres ver cómo es la experiencia de viaje en esta línea acompáñame a este vídeo mi nombre es david gasca y te doy la bienvenida a bordo buenos días para jalapa con tarjeta o por efectivo con tarjeta tenemos igual las modalidades de paga esta es la camioneta que se usa como punto de venta de boletos y también la usan como una sala de espera el punto de abordaje se encuentra frente al edificio de la autoridad nacional aquí en ciudad de méxico ahí al fondo está el monumento a la revolución ahí está la página de internado le puedes comprar tus boletos y esta es la unidad en la cual vamos a viajar en esta ocasión es un hl3 fabricado por american coach motors y cuenta con un chasis volvo b 11 r es un autobús de tres ejes amigos ahora les contigo un poco acerca de este tipo de unidades ya me dijo hacia el punto de abordaje vine a comprar el almuerzo porque no me dio tiempo la verdad de comer nada y ahorita pues ya faltan 15 minutos para salir nuestra de salida es a las 11 cuarto de la mañana en este momento son las 11 3 así que tengo 12 minutos para llegar pero está cerca hay un sube muy muy cerca del punto de abordaje así que vámonos este es el interior de estas unidades vean los asientos se ven bastante cómodos no tengo pruebas pero tampoco dudas que aquí es donde se tiene el mayor espacio para que puedas estirar tus piernas el autobús cuenta con una mampara que divide la cabina del conductor del salón de pasajeros lo que sí siento es que el pasillo está un poco angosto así que tienes que hacerte un poco de lado para ingresar ya me encuentro en mi asiento en este caso es el número 37 el autobús está limpio huele muy rico la verdad es que la atención por parte del personal que te vende el boleto es muy buena al abordar te van a dar unos audífonos para que escuches el audio de las películas primeras impresiones empieza muy bien esta experiencia el costo del boleto es de 400 pesos y puedes comprarlo a través de la página web o directamente aquí antes de abordar aceptan tarjetas y efectivo bienvenida a esta la unidad con número económico 19 10 vamos a realizar un recorrido a la ciudad de jalapa y veracruz la unidad cuenta con pantallas individuales hay acondicionado y los baños están atrás los asientos son declinables para su mayor comunidad mi compañero javier hernández y un servidor david lópez somos los operadores del autobús con lo que vamos a llevar a a cabo el recorrido buenas tardes iniciamos el recorrido gracias detalle importantísimo presentación por parte del conductor con los atributos que tiene este servicio así que el segundo punto positivo para esta experiencia 11 15 de la mañana y de manera puntual estamos iniciando el viaje punto muy positivo iniciando exactamente la experiencia a la hora marcada en el boleto vamos a ver ON ah des Nuestra ruta inició a través de Avenida Insurgentes y en este momento nos encontramos circulando a través del circuito interior para posiblemente integrarnos, puede ser a la México-Puebla o salir a la Peñón Texcoco. Vamos a ver por qué ruta se va a ir este servicio. Acabamos de iniciar el viaje y uno de los conductores porque vienen dos a bordo, vino a preguntar a los pasajeros que si todo bien, entonces creo que la atención al pasajero es una parte primordial de este servicio y eso me gusta bastante. Y si amigos, efectivamente estamos circulando a través de la autopista Peñón Texcoco, una ruta que ya les he presentado en otros videos, pero es interesante realizarla en este servicio. Es una nueva opción para que ustedes puedan hacer el recorrido entre Ciudad de México, Jalapa y Veracruz y también entre Puebla y la Ciudad de Veracruz. Todos los asientos cuentan con cinturones de seguridad. La recomendación de cada viaje, siempre úsenlo y manténganlo abrochado durante todo el recorrido. 12 del día con 5 minutos y estamos llegando a Texcoco. El recorrido ha transcurrido sin inconvenientes en el tramo de la autopista Peñón Texcoco. En este momento ya estamos viajando a través de la carretera 136 que nos va a llevar al siguiente punto de interés que es Calcula Alpan. ¡Gracias! 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 2.796 metros sobre el nivel del mar. En este momento estamos ascendiendo una pendiente bastante pronunciada y esta es la velocidad a la cual estamos realizando este trayecto. Algo curioso es la designación de los asientos. En este caso se identifican como en los aviones. Un número y una letra. Estoy viajando en la fila 10, asiento A. El de aquí al lado también es la fila 10, pero es el asiento B. El de aquel lado es el C. El siguiente es el D. Aunque en teoría yo estoy viajando en el asiento número 37 y en total esta unidad cuenta con 42 asientos. Vamos a ver qué tanto se pueden reclinar. Este es el ángulo que se tiene. Pueden compararlo en relación al que no está reclinado. Creo que en este aspecto me queda ver un poquito. Como que siento que le falta más reclinación, aunque no sé si sea porque aquí se ubica el cementerio y por la propia construcción del autobús evita que el asiento se pueda reclinar más. Me dan ganas de probar el que está ahí al lado para ver si es nada más este o si en general este es el ángulo de reclinación que ofrecen estos asientos. Vamos a comprobarlo. Efectivamente el ángulo de reclinación limitado es debido al sanitario, así que ya saben que pueden viajar en otros lugares para que tengan un mayor ángulo de reclinación. Aunque fíjate que este detalle no interfiere por lo menos en mi percepción en la experiencia, sigues teniendo un muy buen espacio entre asientos, puedes estirarte muy bien y disfrutar de la amplitud. Así que no le veo tema, ya está en función de ustedes donde quieren viajar, pero sí, la verdad es que a mi percepción en los cuatro primeros asientos es donde creo que puedes disfrutar de un mayor espacio en todos los aspectos. 12 de la tarde con 42 minutos y estamos llegando a la ciudad de Calpulalpan. Ha sido un viaje muy tranquilo, la verdad es que he disfrutado de la experiencia, nada fuera de lo que puedes esperar de un servicio que te ofrece estas prestaciones. Ahora, el modelo del cual estamos viajando es fabricado en Ciudad de Sahagún, el fabricante es American Coach Motors, ellos ya tienen una trayectoria fabricando autobuses en nuestro país. Esta es la tercera generación de su serie HL, está el HL, HL2 y HL3. El número 3 es por tres ejes y durante mucho tiempo pensé que ellos ya no fabricaban autobuses porque en un principio nada más líneas como ATA o algunos servicios turísticos fueron los que incorporaron estos autobuses y después ya no volvimos a saber de ellos hasta ahora que entran a trabajar en esta línea y también me llama la atención que cuenta con un chasis Volvo. También es algo notorio porque anteriormente ellos contaban con motores Detroit Diesel y Cummins. La verdad es que se ha desempeñado bien, ya les mostré a qué velocidad subimos. Tiene una cabina de pasajeros que está bien aislada del exterior, los materiales, los acabados dentro del salón de pasajeros se ven de muy buena calidad. Así que le veo un muy buen potencial para este segmento en que está dirigida esta unidad. Hay unas vibraciones que son típicas como ya lo hemos mostrado en otro tipo de vehículos. A lo largo del salón de pasajeros vas a contar con esos martillos para las salidas de emergencia. Hay una, dos salidas de emergencia sobre el doldo. Así que pues nada amigos, este es el interior de este ACM HL3 que me parece un muy buen producto. Personalmente así lo veo, no sé ustedes qué opinan. Las martillas individuales son táctiles y tienen películas, juegos y contenido para niños. Hay varios géneros, hay variedad de contenido. Así que yo creo que para este tipo de viaje es más que suficiente para que puedas disfrutar de todo el contenido que viene precargado. Aquí en estas pantallas cuentas con un perchero, un práctico portarrevistas. Puedes observar lo amplios que están estos asientos. Esta es la consola de servicio, cuentas con las luces de lectura, con estos botones las prendes y las apagas. Tienes las salidas para el aire acondicionado. Puedes regular la cantidad y la dirección. Debajo de tu asiento vas a encontrar las conexiones para mantener tus dispositivos móviles con energía. Y como ven, están funcionando. En la parte trasera se cuenta con un sanitario. Vamos a conocerlo. Para colocar el seguro, hace la parte de abajo. Ahí ya está puesto. Tenemos nuestro pasamanos, un dispensador de gel, botón de descarga del inodoro, tenemos un dispensador para toallas, otro pasamanos y un espejo. Aquí está el migitorio y el bote de basura. Dispensador para papel higiénico, otro pasamanos. Y eso es todo amigos, no se cuenta con lavamanos. Qué curioso. Por eso tenemos el dispensador de gel antibacterial aquí. Y esto también lo he visto en autobuses que circulan en Estados Unidos. La verdad es que no sé el motivo del por qué no se cuente con este elemento. No sé si ustedes lo sepan y lo quieran dejar en los comentarios. Más allá de este detalle, el baño está limpio, está funcional. Así que, muy bien por esta característica. Dos de la tarde con tres minutos. Nos encontramos en un lugar que se llama Guapiaxtla. En este momento ya nos incorporamos a la carretera 140D que nos va a llevar hasta Jalapa. Es una super carretera. Después se convierte en una autopista. Pero esta es la ruta que estamos siguiendo. Ya llevamos más de la mitad del recorrido. Así que ha sido una experiencia muy confortable, muy cómoda. La he disfrutado bastante. Créanme que todos los servicios que tiene el autobús. Y todo lo que es en general la conducción. Y todo lo que es esto que me rodea en esta experiencia. Creo que ha sido de lo mejor. Así que si tú me preguntas, David Gasca, ¿vas a recomendar este servicio? La respuesta es que sí. Altamente recomendable para que ustedes puedan viajar en esta ruta. Esta es la ruta que me rodea en esta ruta. Es interesante como a lo largo de la ruta Ahora vas viendo la variedad de paisajes, de relieves, de vegetación Cómo va cambiando por determinadas zonas Vimos los paisajes de Tlaxcala Y ahora estamos apreciando cómo cambia la vegetación en esta zona de Puebla Y más adelante cuando ya estemos en el estado de Veracruz También se va a ver muy diferente Ya se enfrió mi comida Como se los mencioné al principio Compré un Subway que es de Pollo Teriyaki Aquí está Por cierto, cuando ustedes viajan ¿Cuál es su asiento favorito? ¿Cuál es el número que siempre piden? Déjenmelo en los comentarios Yo personalmente siempre prefiero los primeros cuatro El tres y el cuatro para mí son los mejores Porque cuando traen mampara te permite observar todo el panorama de la carretera Y la operación de la unidad Pero cuando los autobuses traen mampara Prefiero viajar en la parte trasera como ahorita Tres de la tarde con un minuto Y acabamos de pasar la caseta de la autopista Verote-Veracruz Estamos aproximadamente a una hora de llegar a nuestro destino Vamos a comenzar un descenso por una zona llena de vegetación Y muy bonitos paisajes Así que continuamos con nuestra experiencia ¡Gracias! Estamos a una altura de 2.315 metros sobre el nivel del mar Y esta es la velocidad a la cual venimos realizando el descenso En general la conducción se ha mantenido de manera muy profesional Respetando límites de velocidad como en este caso Así que otro punto positivo para la experiencia Siempre me ha encantado escuchar el sonido del retardador En este momento que estamos descendiendo hacia Jalapa Es el momento ideal La acción también disfruta de este sonido Por cierto, quiero dar la bienvenida a David Matías Hernández Quien recientemente se unió a la comunidad de miembros del canal Ustedes saben que mediante esta membresía Ustedes con una aportación mensual Me ayudan a continuar generando contenido como este De experiencias de viaje A mejorar el equipo de grabación y el equipo de edición A cambio de ello puedes acceder a beneficios adicionales Como menciones en las experiencias de viaje Contenido adicional en los videos Acceso anticipado a los videos del canal Y otros beneficios que puedes descubrir El enlace que aparece en la descripción de este video Si te gustaría formar parte de la comunidad de miembros del canal Te lo agradecería mucho Me encantará verte ahí dentro de esta comunidad 3 de la tarde con 19 minutos Y estamos entrando a la ciudad de Xalapa Estamos muy cerca de llegar a nuestro destino En un momento más les voy a mostrar Donde se ubica exactamente el punto de abordaje Para que ustedes puedan llegar fácilmente El punto de abordaje se encuentra en Boulevard Jalapa Bandirilla 109, Colonia 21 de Marzo En las instalaciones de Omnibus Turísticos Ocaso Aquí está el punto de descenso y ascenso En la ciudad de Xalapa Y siendo las 3 de la tarde con 25 minutos Hemos llegado a nuestro destino ¿Qué les pareció esta experiencia de viaje? Si el video te gustó Por favor déjame tu valioso like Y compártelo con más apasionados De los viajes por autobús Ahora vamos a descender Buenas tardes Buenas tardes Gracias Que calor Uf, que calor Que calor, que calor Y así es como concluimos esta experiencia de viaje Espero que lo hayas disfrutado Nos vemos muy pronto en un nuevo recorrido Mi nombre es David Gasca Y estás en Movil Bus TV El canal de autobús en México En este momento el autobús continúa su recorrido Hacia el puerto de Veracruz Hacia el puerto de Veracruz Hacia el puerto de Veracruz Gracias por ver el video.